Sí, sí, ya no doble turno, muy intenso, y bueno, nada, colijando todo para que se vea impecable, impecable. Y te dio tortícolis. Yo no lo sentí tan mal. Me agarró un dolor muy fuerte en el cuello, con un truco que agregamos un poquito más como impactante, y la verdad que me mató, y bueno, me dieron una infección de diclofenax en la cola, y ahora estoy mucho mejor, pero estuve todo el día de ayer que no podía girar el cuello. Belén, ¿cómo estás? Mariano te saluda. Bien, ¿cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. La semana pasada sentiste cierta injusticia, ¿no?, cuando viste la evolución del jurado y el puntaje, y de hecho tuviste mucho respaldo, Laura Fidalgo, Moria Kazán. ¿Cómo lo sentiste vos ese respaldo de la gente y públicamente? Ah, me sentí súper querida por el medio, me sentí súper contenta conmigo misma, que uno en realidad tiene que, más allá que trabaja, yo trabajo para la gente, para brindar la alegría a la gente, creo que si uno pone el noticiero se deprime, y entonces cuando estoy en una pantalla me gusta transmitir eso, diversión, alegría. Y yo fui con todo eso que son características mías, y es parte de mi forma de ser. Es decir, los problemas, las cosas malas las dejo para mi intimidad, no las llevo. Si ustedes ven, yo hace no es mucho tiempo, pero hace seis años que trabajo nunca se ve una pálida, un drama a la televisión. Yo trato de transmitir todo lo contrario. Entonces, bueno, yo salí a bailar un día que realmente fueron todas cálidas, todas, de luas muy fuertes, muy subidas de tono, como la de Alfano, Pachano, y bueno, yo salí, última después de todo eso, no sé si me ligué, porque yo me sentí como que yo salí a descontracturar todo eso, con la mejor energía, con buena onda, para brindar alegría, con chistes, todo, y recibí, no recibí esa armonía, esa energía. No de todo, claro, es decir, recibí eso de, recibí como una devolución como hasta agresiva de dos miembros de su jurado. El más agresivo fue Ford, ¿no? Sí, como atacada o como que me subestimaron. Y la verdad creo que si, yo qué sé, a mí no me convocaron por un escándalo, a mí me convocaron por mi trabajo, porque creo que porque les entusiasmó, les gustó mucho, que yo apuesto a mis ideas, por más del qué dirán, yo aposté a escribir letras, ponerles música, sin ser cantante, después, bueno, tomé clases para hacerlo lindo y prolijo, es decir, creo que apuestan a, si te convocan a cada uno por algo, está el grupo que las convocan, por el conventillo, por la novela del Julio Belón este, que ya me perdí, de tantas novias que hay por ahí, y después, nada, algunas las llaman por trabajo, carrera como modelo, y después, también me llamaron por mi trabajo y eso, eso me hace sentir bien y lo tengo clarísimo, no me llamaron por un conventillo que le robé la bombacha alguna o que le mandé un mensaje de texto a un hombre comprometido. Yo qué sé, no es que me... Belén, sentí que Ricardo Fora, en esa evolución que vos mencionás, que fue agresiva, quiso un poco atentar contra tu último trabajo, que fue el CD, porque lo primero que dices, y malo recuerdo, es que no tenés ni oído como para bailar ni para cantar, ¿cómo tomaste eso? Porque venías laburando en este proyecto, que es Beludan, que se presentó, que está... El CD, ahora, lo canté ante 15.000 personas, fue realmente, no es porque lo hice yo, es algo sumamente creativo, cantaron cuatro artistas de lujo que yo, de caladura fui, los busqué, me preocupé, quise que graben, lo hicieron, y son grandes de verdad, ¿por qué sostener grandeza? Con toda la humildad del mundo lo hicieron para colaborar en una causa linda, productiva, que es una causa de transmitir alegría a la gente, porque vos lo escuchás, se pone como súper divertido al palo, no sé cómo decirlo, se pone como con ganas de salir a bailar, se transmite realmente mucha alegría, y todo lo hicieron con el corazón, los artistas que convoqué, y yo también lo hice con ese fin, así que menospreciar eso es menospreciar a un montón de gente, que es sumamente importante, y creo que hay lugar para todos, y que no hay que, que nada, que tirar abajo a uno para crecer uno, no me pareció correcto, porque además se lo voy a llevar para que lo escuche, primero que lo escuche y después que opine. Claro, y así como él opina de vos. Pero que lo ningune es otra cosa, porque gustar, todas somos libres de que esto me gusta, esto no me gusta, en eso... ¿A vos te gusta cómo canta él? Sí, es decir, no canta mal, pero también... ...no es Cavarotti, y tiene una voz un poquito de cerro, pero bueno, un poquito de rojo. Bueno. No modula, no modula bien, viste que le falta un poco de modulación. Ahora, sí, pero por lo menos, vos te preparaste, tomaste clase de canto a él. Pero él dice que estudió en Miami, yo creo que en Miami quedó en Estados Unidos. Sí. Sí, ayer dijo eso, estuvo en Miami en Estados Unidos, raro, ¿no? Pero, sí, lo que pasa es que es incomprobable lo que él pueda decir. Yo también puedo decir que estudié, no sé, en el conservatorio... Pero, chicos, si vamos al caso, a mí me mataron, y les doy la dirección y el teléfono que cuando vos vas a tomar la clase tenés que firmar antes de entrar y pagar. Si vamos al caso, todos tratamos... Yo estudié un año en Twist Up Dance con Alejandra Videla, y tomé clase... Sí. O sea, y está registrado y todo, y qué tiene que ver. Y después, por ahí, por más que tomas clases, si no tenés el don. Yo qué sé, son un montón. Que no es solo tomar clases, cuántas personas hay que tienen una técnica divina, nada. Para mí, una persona que está expuesta te tiene que transmitir algo.